te voy a mostrar ahora en este vídeo cómo hacer una reparación en un ducto poliflex esta es la trabe en la que están alojadas dos mangueras y al jalar las varillas aquí pueden ver cómo la quemó la aplastó y hay que componerla hay que corregir esta falla sino cuando cablemos no van a pasar los cables aquí pueden ver a dónde pasó la varilla cuando la jalaron y éste lo vamos a hacer con un cople de poliflex que son muy buenos estos cobles vamos a tener que romper un poquito al concreto aquí con el cincel lo vamos a hacer por arriba romperle hasta que quepa el cople es un poquito nada más unos dos centímetros para que quepa el cople y así podamos empalmar la manguera aquí ya le rompimos un poquito al castillo pueden ver ahí la lesión de la manguera y ya que le rompimos un poquito y vemos que cabe el cople cortamos la manguera aquí ya la cortamos esta manguera es un poco frágil por eso tiene uno que cuidarla desde que la están instalando y uno tiene que estar vigilando que no haya problema de este tipo ya que sacamos la manguera hay que hacerle un corte para emparejarla así como está aquí y luego vamos a utilizar el cople poliflex este cople poliflex es muy bueno lo vamos a meter de esa manera así nada más se inserta trae unas uñas y ya no se sale así queda y esta punta la vamos a meter ahí donde quedó el otro lado de la manguera nada más que no cabe por las varillas entonces vamos a meterlo primero abajo en la manguera que quedó ahí en el concreto la ponemos enfrente luego empujamos hasta suena el clic cuando ajusta bien y esas uñas no dejan que se salga el cople ya que está el cople abajo ahora si pasa la manguera entre las varillas aquí vamos a meter la manguera por arriba para que inserten el cople y a presión también entra y no se sale porque trae unas uñas que no la dejan que se salga pues así es como se hace esta reparación este vídeo fue muy rápido espero te sirva gracias por verlo y compartirlo te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda tú puedes hacerlo